Acá hay un Ruso, ahí hay un Ruso Matalo, que lo está reviviendo, boludo La derecha Ahí lo están matando, ya ¿En serio? Ya, santo, pero se lo baja, ah No tengo bala, chabón Ahí lo vi No tengo bala Está detrás de ese arbolito Acá, acá, acá Acá, acá Me mata Te dieron, te dieron Están colocando carga Casa aproximando Cierra el trono, el trono No tengo bala, boludo, no tengo bala No tengo bala No tengo bala Los bajamos A la derecha están Vamos a hacerlo mierda, por puto Son los únicos que quedan En movimiento Vamos a hacerlo mierda, esos puto ¿Dónde? Ahí Ahí lanzó una granada Ya está La cabeza Ya está, ya está Ya está, ya está ¿Quién queda? Uno solo queda C4 C4 Ahí está tosiendo, vos puto Allá está Queda uno Si Ahí está La mierda Nos llevamos la victoria. No me tengo enganchado. Eh... Fue. Figue el abandonudo. Lo matas o al último? Lo he visto. Fue abajo. Lo voy a grabar. No me sacan ahí. Me atacan, para que he habido. Algo hais! No está? Vale? No lo peleben. Vale! No creo que la culpa está abrime. Listo ¿Qué pasó? ¿Y tiré para atrás para poner otra partida? Solo Los tres, boludo Estamos a los trenos, eh ¿Qué pasó? ¿No creó? El tren que mató fue el último Ah, bueno, me dio